¡Aplausos! 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 ¡É assisted hermitzles! ¡Aplausos! ¡Fuerza! 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 ¡Conocido! ¡Fuerza! ¡Muy bien, Ramírez! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Luna, Luz, Luz! ¡Bravo, bravo a la luna! ¡Luz, Luz, 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 Luz! ¡Hkay en el Dame! ¡Photo, Luz, Luz! ¡Aquí está abajo! ¡No! ¡Porque no se pongan! ¡Sí! ¡No llueve! ¡La maquilla! ¡Claro! Bueno, ¿sí? ¡No! 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 El circo siempre va para todo Si yo trabajaba en el circo, le veo que no hay nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el caso? ¿Y usted podía ser el marvalista? ¿El marvalista? ¿Que se subió? ¡¿Que me sale medio mal?! ¡Ay no! No tiene menos, tratado Podría ser entonces trapecista ¡Claro! No, no, no! ¡No me da miedo a mi chupa! ¡Ah! ¡Alguien antes! ¡Lo vive con el circo! ¡Jajaja! ¡Para! 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 ¡Masas! ¡Claro! No! Yo me lo digo... ¿Nos sabés en magia? ¡Y el cucho si me gusta la música! Sí... Sí, me gusta la música así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!